Que si, 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 si está muerto por un accidente no vuelves a nacer, pero si al tiempo te mueres, que tenés mucho daño, sí que vuelves a desaparecer. ¿Pero y eso por qué? ¿Qué culpa tienes de morir antes? No, no sé, pero yo creo que sí. Que es así, ¿no? Y si te mueres de joven, no vuelves a nacer ya. No. Vaya. Qué fastidio, ¿no? Entonces, ¿qué haces? ¿Dónde estás? En el cielo. Ah, o sea, ¿al cielo van los que mueren de jóvenes? ¿Eh? Los que están muertos viejos también, pero al tiempo vuelven a nacer. Y los que mueren de jóvenes no vuelven a nacer nunca más. Igual, si te mueres de viejito y no es el tiempo, también no vuelves a nacer. Tiene que ser tu tiempo. Sí. Pero a lo mejor tu tiempo es morir joven. ¿Por qué? No sé. ¿Cuál es el tiempo? ¿Quién dice quién es el tiempo? No, porque igualmente si mueres joven, pues no vuelves a nacer igualmente. Te mueres. O sea, pues no. 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 No.